España, una nación colmada de bellas tradiciones, como bailar flamenco, no trabajar en abril o contar chistes en el autobús. Venga, os lo sabéis, este... ¡Camarero, una de alubias! ¿Una de qué? Alubias, patria querida. Pero de todas ellas, ninguna tan genuina como el noble arte de la lidia. No, hombre, no. Esa lidia no. Nos referimos al toreo, el noble arte de pinchar toros. Pero tan simpática tradición está en riesgo por culpa de Perro Sánchez y sus amigos jipiojosos. Los toros son bonicos. Me gustan tanto que le chupo el pin... Semejantes alimañas quieren prohibir el toreo. Y ya saben, si se acaba el toreo, el toro se extingue. Si no me asesinan en público, desapareceré. Por favor, matadme para salvarme. No sufras estado, amigo. Tu cabeza está a salvo gracias al valeroso gobierno balear, formado por el PP y con el apoyo del señor de Vox que tiene el pelazo de Juanjo Puig Corvé. Para salvar el toreo, permitirán que los niños vuelvan a las plazas. ¡Hostia! ¡Corridas! ¡Oh, que son de bonas! ¡Me encantan! Una providencial medida que de bien seguro reactivará el negocio. Apunta una idea, José Luis. Sí, señorito. Para los niños pondremos una piscina de bola y luego le sortamos el toro dentro. Para que jueguen y aprendan toreo. Apunta, apunta. Chiqui, parte toro. Bonísima idea, señorito. Y es que en la plaza de toros se aprende más que en la escuela. Deportes, matemáticas. ¡Uno! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Y valores. ¿Será posible? ¡Dos triliríes bailando en la fiesta nacional! ¡Sepárense, coño! ¡Un poco de decoro, que hay niños! Y después del ruedo se impondrán clases de tauromacia. Atento, chavales. Aquí se hacen toro. Aquí también se hacen toro. Aquí también, aquí también. Pero luego, aquí, no se hacen toro. ¿Por qué? Porque son maricones. Apunta, maricones. Catalanes, maricones. Y aprovechando que ya se puede, acabamos con unas alegres imágenes de Mickey Mouse y un toro. ¡Viva los toros! Abajo las escuelas y arriba es... No, mejor dilo tú, Mickey. ¡Arriba España! ¡Viva los toros! ¡Viva los toros!